¿Para qué? ¿Ya para nosotras? ¡Yay! ¡Jabajab, mga! ¡Cacal, cal! ¡Grabi! ¡Grabi! ¡Aya, no! ¡Nag iban si le dan para saate! Perdona, para que veas, herida de guerra consiguiendo la pambina. ¡No, mi moda! Sí, sí, malo. Pero sin sacarme la mano. Sí, herida de guerra. Sí, herida. ¡Guerra! 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 Así es que tenemos para todos, ¿vale? Erida de guerra consiguiendo la pavita, venga, vamos también. Julio, guías. ¡Guerra! Que a lo mejor mañana estoy de baja en el hospital. Cuidado. Gracias, chiquis. Hey por Dios! Gracias, que siempre estáis dando a nosotros cosas. Gracias a vosotras. Bueno, la camisita américa. De derecha. ¡Uy! esto está bien se ve bien muy grande es muy grande esto es muy grande es muy grande vamos vamos a ver ¿cómo? esto es otro es otro vamos a ver vamos a ver ok, hay más no ya ya ah 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 que no ah 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 Vamos a sacarlo. Ah, hay chocolate. Me chupamos. De estos hay muchos. De estos hay muchos. Pero en el otro... ¿Quieres un volcán? ¿Volcamos? Si volcamos también, Marta. Así lo puedes ver. Pero así... Solo para. Así para verlo bien, ¿vale? A ver si hay chocolate. ¿Por qué así? Sí. Mira. Hay un bug. Hay algo ahí. Hay bug, pero no... Oh. Esto es líquido de agua. Ah, es pasta. Bueno, sí. Mira, hay chocolate. Ahí, ahí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, yogur. Kitkat. Bueno, yo no digo. Kitkat. Hola, está. Ahí está. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? Sí, ya. ¿Vale? 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 No oder? Quítkat nana bandido. Cuando selave. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿No queréis vosotros? Venga, llévate. Ahí, ¿qué tal, eh? Ahí tenéis mogolete. ¿Esto no lo queréis? Ah, sí, claro. Por alguna razón no lo queréis, ¿verdad? Está claro. ¿Te lo habéis volcado, ¿no? No, no hemos llegado a volcar, porque entre las dos olas no nos atrevemos. Así es que ahora volcamos. Uno tenía algunas cosas de dulces, los pavos, y otro tenía cosas de frutas. Ahora vamos. Levantame. Sí, vamos. Ya voy, ya voy. Gracias. Es una mandón. ¿Cierro? Bueno, no cierro, porque tenemos... Sí. Sí. Claro, ponen mo na yung... Ponen mo na yung... No, ahí está. No, acá en la tarea. Aquí está en bolcar. No, acá está. No, acá está. Levantame. No, no, acá está. No, acá está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está mal. Estoy diciendo a María que hemos llegado tarde, pero... Sí, tenemos, tenemos... ...los guardados para nosotros. Sí, sí, además, de estos había varios... ...hemos dicho, cuando venga... ...y me decía a María Carmen... ...a lo mejor hoy no vienen, que me están aquí. No, no te preocupes. Si tú no vienen hoy, se lo traigo yo mañana. Gracias, María. O sea, que lo teníais garantizado. Es que con esto, Dios mío, mira... ...perfecto para Navidad. Para Ano Nuevo, sí. Para Ano Nuevo, sí. So, ¿o no más estáis mohan, a Calcal? Wala. Especheless. No, 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 no. Dali como a Calcal... ...at un poco a Calcal nato... ...pero super jackpot. Woohoo! Grabe. Amaya, Ray. Mira, Ray, Ray. Ray, agar esa. Ayun, dumating si Ray. Esa, ¿no hemos mirado? Esa, ¿no hemos mirado? No, 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 no. Ayun, Ray, suena para que tal. Ah, estábamos al ver el agua. No hay cerca de mi parompor, pero... ...es un cobote. Ah, sí. Arran, ¿verte? Agar, agar. Ayun, agar, agar. Alar, agarra. ¡Arran, agarran! ¡Arran, agarran! ¡Arran, agarran, agarran! ¡Arran, agarran, agarran, agarran! ¿Arran, agarran, agarran, agarran! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Ah! ¡Brayan te lo dijo! ¡Ah, tuwa, tuwa! ¡Ah, tuwa, tuwa! ¡Oh, yo también tengo dos! ¡Toma, a ver! Sí, sí, mi amor. Hay otra, hay otra. Hay otra, hay otra. Es que a mí no me engañan, tío. ¡No, no! ¡Tres una suerte! Sí, sí, sí. Hay otra, otra ahí. Hay que esperar reis. Siempre hay que esperar. Se la cabeza del coldero. ¿Quién me gusta la cabeza del coldero? Espera, vamos a sacar la otra. Saca la última. Joder, Dios. Esto es rico, oíste, mira. Estoy mirando, estoy mirando. No, no, eso no. ¿Has cogido algo, Mariano? ¿Has cogido algo? No, no. Hay otro, el azul. Azul, azul, azul. El azul, el azul. ¿Y ahí había algo? No, no, ahí era azul. ¡Vieron mal! Yo no me miraba por eso. Claro, el otro muy bien. Frutas, frutas, frutas. Pero tírala, a ver, nadie sabe. No hay nada menos. Oye, el coco. Mira, coco, frutas. Coco, piña. Coco, piña, todo eso. ¿No queréis piña? Venga, yo me llevo. Hay más, hay más. ¿No queréis nosotros? No. Mira, a ver la piña primero. Abre la rey. Vamos a hacer pan yus si todos la caen. Esa es tan buena. Pues seguro que son mejores. ¿Está buena? Claro. ¿Qué? No hay pan yus. No. ¿Hay algo guayán? No, no quiero. Piña. Piña ya está. Mmm, está buena. ¿Está buena todavía? Está buena. ¿Qué? No hay pan. No hay pan. No hay pan. Pero ya está. Pero ya está. No hay pan. 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 Con esa piña, ¿no? Si hay un batido, la lava bien. Y también, ¿viste? Mira, eso es mango. Mira, tómala. Sabe a más. ¿Es peña? No, melón. Mira, ahí tenemos una macedonía. Esa bandejita negra es una macedonía. Esta es manga. Esa es, esa es gran. Ay. Esta va abierta. Y sus retengan alcalde, porque le han vuelto mucho más. Alcalde a unos cuantos, ¿sí? Esto es macedonía. Esto se está hecho. Uy, ¿no? No sirve. Esto es malo, ¿no? No sirve la ganilla. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Es tan sabrosa. Quería que he cogí. Dele un oreja de la lata. Échala en la bolsa. Dame una bolsa. Toma. No te la vas a reír ya. No te la vas a reír ya. No te la vas a reír ya. Toma Anita, mira. Está preparado eh rey. Hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta de tu abecita. Hay que ponernos de pie. No, no, para dar la vuelta a Messi. Pero que estaría porque están ahí encima. Mientras ahí para no estar llenado. Para dar la vuelta. Es que en el fondo nunca, nunca. Ay, ay. Yo para acá en la pavica se toma la bolsa de blu. Sí. Me haces una de tus palabras. Me haces una de tus palabras. Siempre haría una. Es como ayuda a llevar esas cosas. Te ayuda, te ayuda. Siempre. David, ¿tú? Habla bien muy bien. Aquí hay, aquí hay, aquí hay. De pollo. ¿Hamburguesa de pollo? Eh. Te toca una de estas. Ay, Dios, ay. Esta es una hamburguesa. Pero no de pollo normal. Ay, Dios, la que la voy a quitar, tío. Me la voy a quitar. Me la voy a quitar a la mitad. No hay más. Sí, oreja. Eso está rico para como oreja. Oreja. ¿De que? Con oreja. Esto es guacatón, man. Ah, guacatón. Está bueno. Esto es, no. ¿Puedes llamar? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No. ¿Quieres? Mira, hay una longaniza, Ray. Ray, una longaniza. Bola china. Mira, está agarando. Agárrame, agárrame. Dame esta que vamos a poner aquí todo. Métale todo. Métale todo. Métale. Se ha ido... Se ha ido la mano. Se ha ido la mano. Se ha ido la mano. Ahí vi un chico mirando. ¿Para acá se ha ido? No, eso no es. Se ha ido por ahí. No, que como estamos todos aquí, me entiendes. Voy a llevar la bolsa. No está ahí. Está dando esa bolsa. Ahí no hay... Ahí no hay... Ahí no hay... Ahí no hay tesoro. El de esto. Solo hay comida. Llévaselo todo eso. ¿Te parece poco testar? ¿Cuál? ¿La comida? Esa es mucho. De machado. Claro. Mira, Anita. ¿Qué dinero te gusta? Mira. Si viene una de esos. Oye, se lo llevan. Esto es de machado. Esto es de machado. Esto es de machado. ¿Lugar de plátano? Está malo. Marilla. Este lleva el copino. Tienes ahí mango bueno, Rey. Mira. Le está mirando abajo. Ahí tienes un mango. Aquí está hablando duro. Japón no. Eso es ella. Y media. Once. No. Diez y media. Diez y media. Diez y media. ¿Ya no? ¿Ya? Creo que sí. Sí, no hay más. Venga. Mira. Última mirada, mira. No han timado, tío. ¿Esto es humo? No. ¿Y dónde están los panes? No había pan. No hay panes. No hay panes! no 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 porque no igual no 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 yun. The best na ano yun. Sobrang mahal. Nasa 50 mahigit ang isang ganun. Tignan nyo o. Yung isang pirasong pabo, yung buong pata ng pabo. Ang price niya nasa 53 euros. Madre mia. Sobrang mahal. Ang mahal. Karisimo eh. Pero yung kilos naman yan nasa 3, alos 4 kilos. Nasa 4 kilos siya. 3 kilos and 860 grams. Ang per kilo niya nasa 4, kasi 14 euros. Per kilo, 14. Pero eso es cuesta 53 pabo. Pero porque ya viene preparada. Con el relleno. May relleno siyang ano. Eto, may relleno siyang. Anong relleno siyang? Bacon, ubas pasas y piñones. Talagang tanghamon yung nalaga ng new year talaga. Ubas pasas at saka piñones. Piñones yung pine nuts in ingles. Pine nuts. Ayun, itinapon siya dahil natignan mo. Dahil 27 na kasi. Pero pwedeng-pwede pa dahil sa prawa lamig-lamig siya. Okay. No, dami lang. Okay, see you. Adios. Bye-bye. Bye-bye. Gracias por ver el video.